¡Vamos! ¡Vamos! Sé que soñaré con tu regreso Mi vida es igual Ahora que te perdí ¿Cómo te doy a olvidar? ¡Oh! ¿Cómo te doy a olvidar? ¡Dale, mambo! ¡Go! ¡Oh! 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 Si ya me dijiste que el amor existe Y su poder es de lo que sea Y cambié el destino y quédate conmigo Porque no soporto ni idea ¡Oh! 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 Así es la razón pero mi corazón Va ganando en esta pelea Y tus recuerdos Me están matando Hasta la muerte aquí está esperando Nunca lo olvides Te sigo amando Hasta la muerte aquí está esperando Toad y Toad y Toad y Toad y Toad y Toad y Te perdí Y cómo te doy a olvidar Y cómo te doy a olvidar A ver, come, come Que bien eres peor Mi hijo, deja que duele Y se vaya leo Que si vuelves, amor, es tuyo Y si no vuelves, nunca fue tuyo Entonces sigue mi sabio consejo Y tus recuerdos Me están matando Si pasa la muerte Aquí está esperando Nunca lo olvides Te sigo amando Hasta la muerte Aquí está esperando Por siempre Antes que te vayas dame un beso Solo quiero un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida es igual Ahora que te perdí Y cómo te doy a olvidar Y cómo te doy a olvidar Solo dime cómo yo te olvido Cómo te doy a olvidar Solo dime cómo yo te olvido Cómo te doy a olvidar Un beso De la ciudad de Andalucía De la ciudad de Andalucía Ya sé lo que era el vestido Y ahí Llego a la despedida En contra de esta voluntad Hay que decir Adiós Gracias por ver el video